El secretario de Gobierno Departamental fue el encargado de aclarar todas las dudas que tenían los diputados respecto a los vuelos de la Occidental de Colombia a OTSI que han llegado en los últimos días al departamento de Arauca. Sí, efectivamente la invitación que tuve el día de hoy fue a tipo informativo sobre las dudas que tenían los honorables diputados y les explicaba que por orden de Presidencia de la República, el tema relacionado con la exploración y explotación petrolera está dentro de las excepciones contempladas y que pueden seguir laborando en el territorio nacional. En ese orden de ideas les explicaba que quien es el competente para regular tal ejercicio es el gobierno nacional. Además de ello, hablábamos también del tema del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz y de los vuelos que realizan estas empresas petroleras en nuestro departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Merardo Tobar, dijo que la Occidental de Colombia, OTSI, está autorizado por el gobierno nacional para realizar estos vuelos. Efectivamente, por el decreto presidencial, la actividad petrolera sigue funcionando en el territorio nacional y el tema de los vuelos aéreos son regulados por la Unidad Especial del Aerocivil Colombiano. Según el funcionario, el gobernador de Arauca se reunió virtualmente con los directivos de la OTSI y llegaron a algunos acuerdos. Una vez conoció el gobierno departamental esta situación, el señor gobernador ordenó una reunión extraordinaria con los representantes de las compañías petroleras en el departamento de Arauca y con la Unidad Administrativa Especial de Salud, con la cual se llegó a un acuerdo de una aplicación de un protocolo especial por parte de estos trabajadores. Decirle a la comunidad de Arauca que el señor gobernador está en todo el interés, y así lo ha hecho desde el primer día, se declaró la pandemia en nuestro departamento, en nuestro país, y por ello ordenó un manejo especial y un protocolo con las empresas petroleras. También le preocupa al gobierno departamental los migrantes que han llegado al departamento de Arauca desde el centro del país. Desde hace varios días venimos sosteniendo reunión con Cancillería de la República, con la Dirección Regional de Frontera, con el Departamento del Casanar, el Departamento del Meta, Ministerio Público de los tres departamentos, en compañía de la Policía, Ejército y Armada Nacional, con el fin de darle solución de fondo a esta situación. Es por eso que el día de hoy se está haciendo entrega de unos buses en calidad de préstamo por parte del gobierno del departamento de Casanare, el departamento de Arauca también está haciendo su aporte, y el gerente regional de fronteras ha gestionado el combustible y algunos medios para facilitar esta situación. Los gobiernos del departamento de Casanare y Arauca pondrán a disposición de unos buses para transportar a los migrantes desde el puente San Salvador hasta el puente internacional José Antonio Páez.